Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y el día de hoy me siento feliz de estar aquí contigo. A lo largo de la historia de la crianza han sido diferentes posturas sobre si usar o no utilizar chupón con los bebés. Sin embargo, hoy te traigo mi postura de lo que más te recomiendo sobre este pequeño artefacto. Esto y más a continuación. La palabra chupón en inglés se dice pacifier, lo que quiere decir que el bebé encuentra un momento de paz y de bienestar en cuanto lo usa. En cuanto iba a nacer mi primer bebé, yo tenía muchas dudas sobre si utilizar o no el chupón, principalmente porque mi mamá y mi abuela siempre me hablaron de él como si fuera algo que venía casi casi del mal. Y yo no entendía muy bien por qué. Siempre la forma en la que se referían al chupón era como, gracias a Dios que nunca lo utilizaron. Y preguntando un poco el por qué con mi mamá y queriendo entender un poco más, me decían que para empezar era muy malo porque enchocaba los dientes. También era muy muy malo porque después quitarlo podía tomar 3, 4, 5 años. Y también esclavizaba a las mamás a tener que estar pendientes, sobre todo en la noche y a lo largo del día en las siestas de los bebés, en tener que dárselos para que no fueran a llorar si es que no lo tenían. Cuando empecé a tomar los cursos de preparación al parto y sumergirme en el mundo de la maternidad, me di cuenta que muchas de las instructoras lo recomendaban y hablaban del chupón como algo bueno. En ese momento empecé a entrar en mucho conflicto conmigo misma porque yo tenía la idea de mi mamá y de mi abuela de que era algo terrible y el que me hablaran como algo positivo y recomendable chocaba con las ideas que yo tenía inclusive en mi cabeza. Entonces me di a la tarea de indagar cuáles eran los pros y contras de utilizar los chupones en los más pequeños de la familia. Lo que me dijo mi asesora de lactancia me movió y me trastocó de una forma que no dudé ni un segundo en utilizarlo con mis hijos. Ella lo que me dijo es que el chupón es una extensión de la mamá y no al revés, en donde el bebé al utilizarlo le genera una sensación de bienestar y de seguridad y de tranquilidad. Un bebé nunca va a preferir el chupón ante el pecho. Siempre va a preferir el amor, la contención, el apapacho, los besos, pero en caso de que no estemos presentes o que estén haciendo sus siestas o dormiditos en su cuna es una muy buena elección que tengan chupón para poderse tranquilizar y estar bien. Y te puedo decir que el chupón fue más bien mi aliado y en los primeros meses de vida, inclusive antes del año, fue algo que ayudó a mi hijo a sentirse tranquilo y calmado. Ya te imaginarás la postura de mi mamá que estaba peor que aterrada y me decía ¿Cómo es posible que le puedas dar chupón a tu bebé? Lo que también he aprendido en el camino de la maternidad es que cada quien va a hablar como le fue en la feria. Vas a escuchar de una cosa muchas posturas y la mejor será la que a ti como mamá te haga click o te dé un sentido a lo que estás viviendo y que escuches más bien este instinto de mamá y de hacia dónde te lleva. Más adelante pude ver que este terror que le tenían mi mamá y mi abuela al chupón tampoco tenía tantos fundamentos. Y es que para empezar te puedo decir que sobre esta permisa de que el chupón enchueca los dientes, yo nunca usé chupón y tenían los dientes yo creo que más chuecos del universo entero. Después ya pude usar brackets y utilizar otro tipo de aparatos que bueno, hicieron que no me quedara tan mal la mordida, los dientes. Pero así como que sea el chupón lo que los enchueca, tampoco creo que es del todo cierto. En segundo lugar, esta idea de que es terrible quitarle el chupón a los niños, pues a mí al menos no me costó tanto trabajo. Y eso que Felipe, mi hijo, utilizaba chupón todo el día, a todos lados iba con su chuponcito, lo que pasó conmigo es que a los 11 meses más o menos le dio gripa y él solito lo aventaba y no lo quería. Y me dijo la pediatra, es momento de quitárselo. Entonces yo le decía, mi vida, si lo vuelves a aventar, el chupón se va a ir. Lo volvió a aventar y literal desaparecí todos los chupones de mi casa. Como se sentía malito en el momento ni se acordó. Y entonces, ya que se sentía mejor, me empezó a preguntar, mami, chupón, chupón. Y le dije, lo siento mi vida, pero lo aventaste y se fue. A lo mejor estuvo incómodo y lloró dos, tres días, tampoco a lo que fuera terrible. Y nunca más se volvió a acordar ni a pedírmelo. Así que tampoco la pasamos tan mal quitando el chupón. Y en tercer lugar, esta idea de que en las noches hay que estárselo pasando. Creo que depende mucho en cómo acostumbres a tus hijos. Yo lo que hacía era meterle en la cuna dos o tres chupones en la noche, una vez que ya dormía solo. Y la verdad es que nada más movía sus manitas, lo agarraba. También hay chupones que prenden en la oscuridad. Y estos son muy buenos porque un poco adormilados los pueden agarrar, metérselos a la boquita y quedarse dormidos. Así que realmente mi experiencia con el chupón no fue tan mala. Y creo que es algo que por el contrario puede ser una herramienta muy buena, aleado de la maternidad y que ayuda a que tu bebé se sienta tranquilo, más feliz. Y si puedes utilizarlo por un tiempo, pues de un año, año y medio, tampoco lo veo tan mal. Así, tribu, que mi recomendación siempre es ofrecerles a tus hijos el chupón y estará en ellos decidir si quieren o no quieren tomarlo. En el caso de mi hija, por más chupones que le ofrecí, diferentes marcas, diferentes momentos de su desarrollo de los primeros meses, nunca lo quiso. Así que creo que también depende mucho de cada niño y de cada mamá. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. No olvides suscribirte a mi canal para tener las mejores noticias sobre el desarrollo de tu hijo y la maternidad. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye.